Sí, la verdad que en estos dos partidos que hemos tenido por circunstancias puntuales pues la verdad que no hemos conseguido sacar los partidos adelante. Creo que por trabajo, excepto minutos de Soria, creo que contra Valladolid merecimos un mejor resultado y contra el Numancia creo que la primera parte el equipo trabajó bien. No conseguimos único en estos dos partidos sacar puntos y esperemos que sea el de las palmas, que es un partido muy importante para nosotros y cambiar la dinámica de resultados. Está claro que en estos dos partidos no hemos metido gol. Creo que también en acciones que normalmente suelen ser goles, creo que la fortuna no ha estado cara a nosotros porque si te das cuenta el partido contra Valladolid, su delantero también falla en muchísimas ocasiones de gol y en un contraataque prácticamente que no tiene peligro, pues nos mete un gol de rechaxi y se llevan tres puntos. A veces las rachas vienen solas y otras veces por mucho que uno quiera no entre la pelota, pero esperemos que esta semana, mañana, sea un día de los que entre la pelotita y se queden los tres puntos aquí. A nosotros no nos preocupa las palmas, ni mucho menos. Creo que nosotros, teniendo un poquito de acierto cara a portería, contraria y haciendo los partidos que estamos haciendo, creo que el partido se va a quedar aquí. Los tres puntos se van a quedar aquí. Nosotros sabemos que somos un equipo muy difícil, donde juntamos muy las líneas, salimos bien al contraataque. Yo creo que nosotros si hacemos las cosas bien, no tenemos por qué estar pendiente del equipo rival. Yo creo que hemos hecho partidos contra equipos de un nivel, tanto económico como futbolístico, importante y no hemos estado por debajo de ellos. Entonces creo que si jugamos a nuestra altura y tenemos esa pequeña suerte que te he dicho antes de intentar que las ocasiones que tengamos, intentar aprovecharlas, yo creo que mañana va a ser un día de los que podemos conseguir los tres puntos. Sí, pero es una maravilla, porque el año pasado me acuerdo que había partidos en los cuales yo, por ejemplo, llegaba el viernes en circunstancias, ahora mejor físicas, que estaba un poco con contrasturas y tal y había que forzar todos los partidos, jugar al límite, porque no había muchos efectivos y este año, la verdad que hay bastantes jugadores en la parte de arriba y lo importante es que el míster tiene opciones para elegir y al final creo que este año, en el proyecto en que estamos todos unidos y que vamos todos en el mismo barco, tenemos que aportar todo nuestro granito de arena y seguramente hay que aprovechar a ser que en mejor condiciones él vea para cada partido. Mira, yo todas las semanas trabajo para jugar titular, lo que está claro que, oye, son muchos compañeros y ahora ha venido también David y también ha venido Fabiani de la Copa de África y tal, y bueno, pues estamos todos ahí y esperando a que el míster decida la mejor opción. Yo creo que todos trabajamos para ser titulares, indudablemente que al final juegan once y te puede tocar o no te puede tocar, pero si me toca, pues no te voy a decir nada. Yo creo que podría estar más acertado o menos acertado, pero sí es verdad que cuando salgo de casa pienso en que soy el mejor y que quiero hacer el mejor partido para que el equipo gane. Entonces, después pueden salir las cosas mejor o peor, pero no cabe la duda de que en mi cabeza siempre está de salir y hacer un gran partido. Pues en principio Rojas es el que parece que lo tiene más complicado para poder estar ahí disponible. Tiene un pinzamiento en la zona lumbar y bueno, y ha hecho carrera continua, pero tiene una pequeña molestia ahí y es el que más complicado lo puede tener. Álvaro bien, ha entrenado bien, no tiene ni siquiera molestia y el resto bien. Xavi Molina en plenitud de condiciones, ya lo visteis el miércoles ayer en el Saler, hizo un partido muy bueno el chico y bueno, a disposición. Sí, Debesa ha entrenado ayer bien, hoy también, los problemas de respiración que tenía los ha superado y como no tiene nada roto, pues podría entrar mañana también en la convocatoria. Sí, tenía una molestia en la zona cervical, pero bueno, hoy se ha encontrado también mucho mejor y lógicamente mañana aún recuperará aún más y estará disponible. Sí, Choco tiene ahí todavía algo de edema, el edema tan famoso que le ha dejado tanto tiempo en el dique seco y sí que es cierto que le falta tono físico, él reconoce que no se encuentra bien y bueno, que esperamos que la semana que viene entrene toda la semana con nosotros al 100% y que sea uno más. Todavía no he llegado bien de la Copa África, pero lógicamente ha entrenado un día solo y aunque se encuentra en plenitud, dice que ha entrenado todos los días a un buen nivel, pero bueno, ha entrenado con nosotros solo un día y aunque vendrá mañana la convocatoria, pues posiblemente tendrá que esperar una semana más. Álvaro seguro, Álvaro seguro, debes a no ser que pase una mala noche porque todavía tiene la zona del pómulo algo inflamada y hay alimento sólido que todavía le cuesta tolerar, si todo eso lo lleva bien en el día de hoy y la mañana de mañana sábado, podrá también estar al 100%, él quiere jugar, desde luego, a pesar del tremendo golpe que se llevó y el susto, él quiere jugar y va a hacer todo lo posible. No, porque no tiene nada roto, es que no, a mí me daba miedo porque ya el doctor me dijo que los huesos propios de la nariz y los tenía bien ahí en Soria, pero sí que me daba miedo un poco el pómulo, no lo tenía hundido, pero tenía un dolor muy fuerte, pero bueno, una vez que se ha descartado cualquier fractura, respira bien, que también era uno de los problemas que estaba teniendo, perfecto. Sí, puede haber alguno, recuperamos a gente que estuvo sancionada, a alguno que ha estado tocado y puede haber algún cambio, sí. Estáis ahí siempre a la que cae. Sí, ahí tienen posibilidades, están funcionando muy bien, nos están dando muchísima estabilidad, mucho equilibrio y hay posibilidades de que Fran César puedan entrar en el once, Diego puede volver a su posición de medio centro y la posición de media punta es la que queremos apuntalar bien también porque es un equipo que también juega muy bien al fútbol y queremos ser dominadores nosotros desde el centro del campo. Sí, sobre todo también porque jugamos en nuestro estadio y es un equipo con muy buen trato de balón en su estadio, con dimensiones muy amplias y aquí nosotros nos tenemos que hacer fuertes y dejamos que imponer nuestro estilo. Ahí yo creo que hicimos un buen partido a pesar de ser el primer partido fuera de casa, lo perdimos en el minuto 88 pero no coincido contigo en que fue mala suerte, yo coincido con nosotros que fue un error gravísimo en defensa de los que nos costó tres puntos y sí que es cierto que también hemos mejorado muchísimo yo creo que estamos muy consolidados en la categoría con muchísima ilusión de hacer las cosas bien y de seguir creciendo y seguir sumando puntos. Sí, es uno de los mejores jugadores de la categoría, es un jugador de los que parece que no está en el campo de los que te aparece por cualquier zona y te gana el partido, de hecho hemos sido todos conocedores de las ofertas que ha tenido ahora el mercado de invierno, parece ser que el Valencia también puede estar por detrás un jugador de muchísimo talento, de mucha calidad, a balón parado determinante pero también como he dicho durante todas las semanas, seguro que juega otro que si no tiene su calidad será muy parecido, de hecho tiene la alternativa de Momo, jugador de primera división, viene del Betis con muchísima calidad también y bueno, seguro que el que salga lo hace bien. Bueno, no conocía ese dato pero bueno, sí que es cierto que claro, en las islas la temperatura siempre es cálida y bueno, aquí posiblemente mañana pasemos un día bastante gélido, entonces bueno, si no puede venir bien si es un condicionante más a nuestro favor, pues mucho mejor, nosotros lo que tenemos que tener claro que tenemos que hacer las cosas bien durante los 90 minutos, que va a ser un partido complicado y vamos a tener que luchar muchísimo y sufrir mucho para llevarnos los tres puntos. Sí, es el próximo y como es el próximo es el más importante, nos necesitamos sumar y bueno, sí que es cierto que llevan dos semanas y se han acoplado muy bien, tanto a nivel de vestuario nos han acogido muy bien los compañeros y luego están entrenando a un ritmo sensacional lógicamente David Torres venía de competir con el Albacete y está a un buen nivel físico y a Luisio también en dos semanas, la verdad es que se ha puesto rápido las pilas. Una tercera derrota nos dolería mucho y bueno, sería romper un poco la trayectoria que estábamos llevando últimamente en Suérez no hicimos un buen partido, pero yo creo que el equipo está haciendo un trabajo sensacional nos habíamos enfrentado a rivales, bueno, de lo mejor de la categoría estábamos dando la cara, habíamos sumado, incluso el día del Valladolid yo creo que merecimos algo más en Soria, bueno, rompimos un poquito ahí esa dinámica y es lo que nos importa a nosotros, volver otra vez a coger esa senda de buen trabajo, de superar al rival aquí en nuestro estadio y yo creo que si hacemos las cosas bien en ese sentido, pues algún día cambiará la suerte cambiará ese acierto de cara a puerta que por ejemplo el día de Valladolid tuvimos y cambiará esa dinámica que ahora mismo necesitamos cambiar queda mucho, aún ganando el partido, pues imaginar todavía lo que queda y si no tuviéramos la fortuna de conseguir los tres puntos, pues hay que seguir remando porque esto es muy difícil, hay que sufrir muchísimo y yo creo que es el secreto de este grupo que sabe sufrir, sabe lo que se juega, sabe contra quién juega, sabe en qué categoría está y tanto para lo bueno como para lo malo no va a bajar los brazos hemos aprendido que tenemos que seguir siendo igual de fuertes y que cuando hacemos las cosas mal, pues lógicamente el contrario te puede ganar que no hay que ser nunca extremistas, que hay que sacar conclusiones positivas y que la energía positiva que rebosa este vestuario, bueno yo creo que es importante que siempre esté ahí, es un equipo que cuando pierde está muy dolido y hay que tener un equilibrio siempre entre la alegría de las victorias y la tristeza de las derrotas, y en ese sentido yo creo que tenemos que seguir por ese camino que estábamos llevando hasta ahora y bueno, saber que somos un club tremendamente, una plantilla tremendamente honrada muy humilde y que cuando hace las cosas mal, bueno, somos los primeros que queremos corregir que nos llevamos las manos a la cabeza, pero nada más allá ¡Gracias! ¡Gracias!